Una delegación de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales viajó a Pucalpa para capacitar con el voto electrónico a los periodistas y electores de los nuevos distritos de Nechuya y Alexandre Ponjumbol para las elecciones municipales que se desarrollarán este 12 de marzo. Explicaron a los periodistas de diversos medios de comunicación las características del voto electrónico, absolviendo diversas consultas sobre este sistema rápido, moderno y confiable. Los comunicadores fueron los primeros en votar electrónicamente gracias a los equipos de capacitación que instaló OMPE en la conferencia de prensa. Se realizó también la reunión de coordinación con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, INDECI, RENIEC, la Defensoría del Pueblo y la empresa de energía eléctrica Electro Ucayali, para garantizar las medidas de seguridad durante las elecciones. Los módulos de capacitaciones subieron en las plazas y mercados, enseñando a los ciudadanos a conocer lo fácil que es sufragar con el voto electrónico. Con la llegada del OMPE acá al distrito de Nexuya, al parecer todo ese panorama va a cambiar debido a que como nosotros mismos hemos practicado un poco, hemos visto que es más fácil de repente que ir a votar con lapicero. Es una manera que es más confiable, me parece. Están dando las instrucciones necesarias para poder nosotros elegir a nuestro candidato en el momento preciso. Yo lo veo muy apropiado. Bueno, en lo que es seguridad también le veo bien por el voucher que tiene, ¿no? Y de repente que pase la manera de que cómo poder contar tanto manualmente y tanto por el sistema, ¿no? El distrito de Nexuya cuenta con 3.452 electores que votarán en 12 mesas de sufragio instaladas en un local de votación. El distrito de Alexander von Humboldt tiene 1.955 electores que emitirán su voto en 7 mesas de sufragio instaladas en un local de votación en las elecciones municipales del 12 de marzo. HOMPE, hacemos que tu voto cuente.